La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Muchas gracias Pri. Efectivamente el agua en nuestros hijos es vital para su crecimiento y desarrollo. El agua es uno de los principales componentes del cuerpo humano. Por esta razón es que siempre en las recomendaciones para los padres les pedimos darle más agua a los chicos. Cuando los niños consumen menos agua de lo recomendado, esto puede afectar su estado de ánimo, nivel de atención y desempeño escolar. Debemos prestar mucha atención a los más pequeños, ya que ellos no son conscientes de tener sed mientras se están divirtiendo en actividades placenteras como correr, andar en bicicleta o jugar bola. Algunos signos para saber si nuestros hijos no están bien hidratados son los siguientes. Sequedad de la boca y labios, debilidad en general, ojos hundidos, largos periodos sin orinar, su orina es de color amarillo o tienen sed excesiva. Pero, ¿cómo lograr generar este hábito en ellos y que además les guste el agua? Tenga siempre agua para ofrecerle a los chicos. El agua de coco o pipa es una opción muy práctica para aumentar la ingesta de líquidos en los niños y niñas. No solo los hidrata, sino que aporta otros nutrientes importantes como sodio, potasio, magnesio, vitamina C y calcio. También pueden preparar frescos a base de agua y frutas de temporada. Las frutas como el melón y la sandía son fuente importante de agua. Prepare agua saborizada si a sus hijos no les gusta el agua pura. ¿Y cómo podemos preparar agua saborizada? Coloque agua en un pichel. Agregue las frutas de la preferencia de los chicos. Deje reposar una hora en refrigeración y luego sírvala en un vaso y disfrútela. Nos vemos pronto en otra sección de nutrición. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow.